¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, antes de arrancar el vídeo, momento spam de 20 segundos, es que si es la primera vez que entras, me llamo Carisman y si es la segunda, la tercera o la cuarta y no te has suscrito, te invito abajo que te suscribas que es totalmente gratuito. Dale un buen like, activa la campanita, comparte este vídeo y deja un buen comentario y sobre todo suscríbete que vamos para los 38.000, nos queda poquito a poquito y a ver si con este vídeo llegamos. Seguro que sí, porque vosotros me vais a ayudar. Lo segundo es que me podéis seguir en Carisman07 que es mi Instagram personal, ahí me podéis seguir, que siempre subo cositas, y lo tercero es que estoy haciendo directos en YouNow por las noches, YouNow barra Carisman. Todo esto lo tenéis en la caja de descripción, aparte de un Patreon precioso que también me podéis ayudar ahí, o que quiera. Bueno, estaba yo que estaba cenando y de repente el amigo Dallas sube un vídeo que ya sabéis tú, ya sabéis que yo no reacciono a todo lo del Dallas. De hecho, mirad, vamos a ver una cosa aquí, yo que sé, os pongo un ejemplo. Mirad el canal de Dallas, yo que sé, Q1, no sé quién es, vamos aquí a ver, tal, tal, Dallas afeita, no sé qué, esto tampoco reaccioné, mi ex, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no solo reaccionan a todos los vídeos, solamente a los que me interesan, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que el título de hoy de Yao Cabrera, Yao Cabrera, hackea cuentas, pues me ha llamado la atención, me ha llamado la atención y digo, hostia, pues voy a reaccionar a esto, a ver qué dice Dallas, ¿no? Porque Dallas tiene mucha más información que nosotros, ha tenido contacto con Yao, etcétera, etcétera. Y aparte que Dallas tiene casi 10 millones de suscriptores y no se tira al barro por visitas. Si se tira al barro es porque tiene que tener algo detrás, ¿no? Que sea real. Entonces digo, hostia, pues vamos a reaccionar después cuando acabé de cenar. Y tengo aquí el vídeo preparado y si queréis lo vemos, familia. Voy a poner los cascos. Y vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, porque así yo me pongo contento. Venga, va. Sí, vamos para los 38.000, si nos queda poquito. Venga, familia. Bueno, vamos a ver qué cuenta aquí el amigo Dallas. Voy a poner un poquito de velocidad, ¿no? De esa guapa que nos gusta a nosotros. Ahí. Venga. Y le damos volumen a esto, que está flojito, creo. Vale. Y ya empezamos. Si le doy doble clic, pues empezaremos. Si no, pues no. Venga, ya. Cabrera está robando cuentas de Instagram, principalmente de chicas. Así que si eres una chica, compártelo con otras chicas, porque son las que más probablemente tengan posibilidad de que sus cuentas sean hackeadas. Aunque también has quedado algunos chicas. ¿Cómo empieza esto ya, eh? Anda que espera para mitad del vídeo, ¿no? Para que la gente aguante. No, no, ya empieza. Jao Cabrera está robando cuentas de Instagram a chicas. Ojo cómo empieza el vídeo, eh. Chicos, el principal objetivo son las chicas. Y en este vídeo os voy a contar por qué y qué técnicas usa concretamente Jao Cabrera y cómo no caer en ellas. Y así con este vídeo te leo un tutorial anti Jao Cabrera para no caer en sus trampas. Yo lo que no entiendo, ahora lo contará, pero tío, un tío como Jao Cabrera con 7 o 8 millones, con una empresa, creo que el viral, ¿no? Tenía el viral, luego el wifi, wifi, yo qué sé, que hace espectáculos, tiene esta forra de pasta, tío, las complicaciones que se mete este chaval. Es que es posiblemente, posiblemente la persona más repugnante de YouTube. Yo para mí sí, la persona más asquerosa de YouTube totalmente. Y en sus métodos para hackear cuentas de Instagram. También ha hackeado algunas cuentas de chicos, pero os lo digo, la mayoría de veces han sido mujeres. Y además la pregunta es, ¿cómo consigue llevar a cabo esta clase de burradas y al mismo tiempo salir totalmente impune cometiendo estos delitos? Porque sí, es un delito muy grave hackeado una cuenta de alguien. En algunos países más que en otros, pero sí es un delito. Y el tipo consigue salir totalmente impune de ellos y cómo lo hace. Así que si os parece, vamos allá. Una pregunta que mucha gente se hace de hoy es, ¿quién carajo es Jao Cabrera? Algunos ya la conoceréis por la puñalada fake de 2016. Hostia. Aquí no estaba yo en YouTube todavía, pero mi hermana me explicó lo de la puñalada fake. Uf. Se fue subida al estrellato y luego sus múltiples series fake y ningún... Sí, bueno, luego todas... Sí, bueno, sí, todo esto lo que han hecho, no va. Es asqueroso el contenido. Yo, mira, puede respetar a todo el mundo, pero... O sea, hay que respetarlo, pero este contenido es asqueroso. Y si no, fijaos el nivel de dislikes. Todo siempre está al rojo vivo porque es que la gente lo odia. ...series fake y ningún tipo de sentido. También el caso que pasó con Kaeli, que lo comenté aquí en el canal. Hostia, sí, ¿verdad? Lo de la Kaeli. Uf, con lo de la Kaeli hubo jaleo, ¿ve también? Uf. ¿Alguien como el tipo creo pruebas falsas? Bueno, un montón de cosas. Os recomiendo para los vídeos aún no lo habéis visto. Tengo varios vídeos dedicados a... De hecho, de hecho, de hecho creo que con lo de Kaeli fue cuando le costó la relación con este. Creo que este, Dallas y él se llevó, tenían un trato cordial y creo que Yao lo engañó a Dallas que lo hizo pasar por tonto porque se creyera prueba falsa y este se cabreó porque se dio cuenta y acabó la relación ahí, creo. Que era como para decirle las cosas que mucha gente le estaba diciendo porque a fin de cuentas hacer series fake pues no me parece la gran cosa. Sin embargo, sigo a su fin en cuanto ocurrió todo el tema que sucedió con Kaeli el año pasado para que me lo recuerde os recomiendo ver los vídeos. Fue este año, ya no sé ni en qué año vivo, pero ahora sí, de nuevo la... Es verdad, ¿eh? ¿Qué onda fue esto? ¿Al principio de año? ¿O el año pasado? Hace nueve meses. Fui en enero, febrero, no, antes, antes de la pandemia, creo. Fue este año, ya no sé ni en qué año vivo, pero ahora sí, y de nuevo la vuelve a cagar infinitamente con cosas que, la verdad, sinceramente, ya no es que sean delitos, sino es que me cabrean profundamente. Dejadme que os cuente cómo lo hace y cómo evitar que os lo haga también a vosotros. Bien, primero de todo, ¿alguna vez os habéis extrañado que si buscáis en Instagram ya o cabera os salen un montonajo de cuentas y lo mismo si buscáis el Wi-Fi Team? Bueno, bueno, este es corto este anuncio. Básicamente, pues, jugamos al Monopoly y a los slots, que son tres cerezas, al casino. Todo esto es online, tenéis que ingresar dinero y casi siempre perdéis. Yo os lo aviso por si hay algún tonto que se empieza que se va a hacer rico, pues, tonto, no te va a hacer rico, vas a perder los dineros. O sea, guárdatelo y ya está, te lo guardas y lo metes en la hucha, que ya sale la Play 5 de aquí poco. A veces el nombre de sus amigos y de repente saben un montón de cuentas que están verificadas y que únicamente tienen fotos del tipo, pero que, curiosamente, cuando miras... Eso lo había visto yo, o lo había escuchado de Javi Lebeira o de alguien en todo este que está diciendo Dalas. Los arrobas de esas cuentas te das cuenta que algunos se llaman diamantina no sé qué. Y es en plan de quiero tener un roba de chica, no tiene ningún sentido. Pues la razón de eso es porque roba cuentas de Instagram. ¿Y para qué las roba, diréis? Porque qué beneficio te da robar cuentas de Instagram. Pues enseguida veréis el negocio que se tiene montado con eso que es otro nivel. Bien, primero en todo, un poco de contexto. Instagram, dentro de sus normas, hay un apartado en el que tú como cuenta verificada solo puedes tener una cuenta si eres una persona. Esto lo hacen para evitar que un artista se cree una y otra vez la misma cuenta sobre sí mismo sin ninguna temática en especial y ande autoverificándose sus propias cuentas una y otra vez. Sería diferente en el caso de una empresa que por ejemplo tiene distintas subempresas que trabajan sobre temas diferentes pero de una sola persona que es otra sobre esa persona no está permitido. Entonces creo y no estoy seguro en el pasado me parece que le borraron algunas cuentas al Yao porque se va a comerciar con estas cuentas vendiéndoselas a indios. No voy a entrar ahora en el tema de los indios y las cuentas compradas porque hay un mercado dentro de India con el tema de comprar y vender cuentas que es exagerado. Lo usan sobre todo para temas fraudulentos de redes sociales donde compran y venden seguidores donde venden cuentas. Verdad, eso lo he visto yo de gente y gente, ojo, gente de mi pueblo no voy a decir nombres aquí por si alguien de mi pueblo pero tío, tías te lo digo en serio tías de pasar de tener mil seguidores a tener 20.000 pero gente de mi pueblo de mi pueblo y yo decía no puede ser esta chica que tenga eso si el otro día tenía 1.500 y tal conocíos, ¿no? Y ves que le siguen gente de la India gente de Israel gente de Marruecos o sea nombres y dices tú este no es de aquí del pueblo este no ha nacido aquí en Cataluña ese de aquí no es o sea no creo que te siga pero es que hay como 15.000 ¿sabes lo que te digo? y entonces se ve que compran seguidores, ¿no? Entre ellos India creo que es probablemente el epicentro de los hackers le voy a poner entre muchas comillas porque son hackers realmente solo son timadores de la clase más patética que lo que hacen sobre todo son scams pues este está muy bien el 35 aniversario del Super Mario a mí me gusta mucho Super Mario es un fontanero ¿vale? que no ha pegado para el agua en la vida porque la verdad es que nunca lo hemos visto trabajar se mete en mundos mágicos a salvar a su princesa porque hay un dragón verde que pues la quiere tirar entonces se mete aquí por tuberías yo en esa tubería no entro porque me quedo atrapado de lo gordo que estoy y tiene que matar champiñones unas plantas carnívoras también se pone nada y todo en la nieve va sin manga corta o sea no tiene frío nunca hay que recoger muchas monedas luego los gusanos esos los fantasmillas esos tiran espuma por la boca luego te pones unas alas va volando mira este es el que se quiere tirar a su mujer y te la puedes comprar pues para la Nintendo Switch que está muy guapa si alguien me la quiere regalar me escribís por Instagram por privado y yo os envío mi correo y mi dirección y me lo enviáis y este es el nuevo ¿no? que va allí mira va puede ir hasta volando mira va saltando mira aquí ya va con un equipo de de buceo aquí le persigue un gusano gigante mira este ya han crecido las las de esos las hierbas estas mira aquí va saltando él mira mira ves es como el Fall Guys pero tú solo en vez de estar haciendo gilipollas con 100 personas pues lo haces tú solo ¿para qué hacer el gilipollas con más personas? pues lo haces tú solo y aquí tenemos el Super Mario del Espacio que también está muy bien muy bien ¿no? y están ahí luchando tiene que entrar a la casa del champiñón luego mira ves hay otro universo ves saltas por flores aquí hay fantasmillas tal mira ves cristales tarta de cumpleaños por cierto que está muy buena la tarta de cumpleaños veis aquí pues mira vas aquí saltando aquí tal y a algo ves ahí está a su mujer y el dragón que se la tira de vez en cuando los champiñones mira lo del Bowser Bowser dice le voy a dar a tu mujer llevo 20 años tirándome en la notada cuenta Super Mario y este es el juego básicamente salvar a tu mujer de que se la tire un lagarto eso es todo amigos el virus bien esos anuncios son todos una estafa que también podría hacer otro vídeo al respecto de eso no tienes ningún virus en el ordenador simplemente está aquí el abuelo o la abuela o tu padre o tu madre alguien sin mucha experiencia en el ordenador pero en verdad eso a mí también me sale a veces voy a llamar corriendo al número que aparece en pantalla hola tengo un virus me acaba de salir aquí y lo que hacen es que cuando les llamas te engañan para poder acceder a tu ordenador y entonces te obligan a pagarles un dinero para poder desbloquearte el ordenador bueno es de verdad para que te explote la cabeza lo que están haciendo por ahí pero bueno si queréis un vídeo sobre eso en específico pues dale like y comparte con vuestros amigos y a veces haré un vídeo específicamente hablando sobre ese tipo de estafas en fin de verdad es absolutamente increíble la de estafas que os estoy salvando en este último año ya tenemos el por qué lo hace roba estas cuentas para comerciarlas y venderlas por varios miles de dólares y esto no es ninguna broma las cuentas con muchos seguidores se pueden vender perfectamente por un número bastante alto de seguidores digo de dólares depende mucho porque hay ningún vale básicamente yao cabrera por ejemplo crea una cuenta consigue 50.000 seguidores se la vende a alguien que quiere tener 50.000 seguidores y entonces se cambia el nick en vez de ponerse yao cabrera pues se llama al chico que ha comprado entonces se pone y entonces pero claro tiene 50.000 seguidores pero si en el buscador pone yao cabrera seguirá relacionando esa cuenta con yao cabrera está muy bien eso el yao cabrera este es que no aprende un precio de mercado como tipo supermercado pero si tiene unos contactos y se lo vende a buena gente puede perfectamente vender una cuenta de 100.000 seguidores por a lo mejor 10.000 dólares o más entonces si empiezas a robar una de 100.000 aquí una de 100.000 allá una de 300.000 aquí o una de un millón allá pues al final consigues rentabilizarlo que da miedo pero cómo lo hace cómo consigue hackear las cuentas de estas personas y cómo podemos evitar ojo con eso que acabo de yo decir una cosa patinar yo pensaba que él se las creaba y él mandaba a su audiencia esa cuenta y luego la vendía pero no la roba ¿no? vamos a escuchar ahí ojo con el Dalas este vídeo bueno ¿eh? completo que esto no suceda a nosotros porque también aunque tú pienses bueno pero es que yo soy una persona que apenas tiene seguidores me sigue mi madre y el gato y el gato es una multicuenta mía en realidad bien pues dejadme deciros que yao también roba cuentas de gente anónima para usarlas en masa para incrementar las interacciones de otras cuentas diferentes que cómo sé esto diréis os acordáis de Sergio Ramírez que también hice varios hostia el Sergio Ramírez es aquel hombre mayor si 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 que al final se demostró si que era una bueno salió luego un tío que era un actor ¿no? una cosa muy rara ¿y los vídeos al respecto de este tema en el canal? bien el canal de Sergio Ramírez era de alguien que ni siquiera había dado la cara y aún así yao consiguió hackearle la cuenta pues bien después de hacer mi último vídeo sobre yao me han contactado muchísimas chicas que se dedican a hacer el mismo tipo de contenido o parecido y a todas ellas las contacta diciendo hey te puedo hacer crecer seguidores es el típico anuncio de la tele del estafador en plan de consigue tu propio negocio jajaja pues básicamente el mismo nivel por lo general yao escoge a chicas está lleno está lleno youtube de estos anuncios que está riéndose Dalas increíble chicas que suban contenido en ocasiones totalmente no por a secas y otras ocasiones simplemente chicas que a lo mejor están creciendo en Instagram y que tienen fotos bonitas ellas mismas ahora bien ¿por qué yao escoge este tipo de perfiles? no voy a exponer a ninguna de las chicas que me han contactado pero os aseguro que han sido decenas de chicas que me han contactado con mensajes calcados uno detrás de otro a través de cuentas que además estaban robadas yao les ofrece crecer seguidores por una X cantidad de dólares en plan te hago subir mil seguidores por 50 dólares escoge este tipo de chica básicamente porque suelen ser chicas jóvenes que no están acostumbradas a ver nada del tema de hackeo ni de cómo pueden estafarlas entonces así como son chicas que a lo mejor tienen una página web donde tú puedes pagar para ver más fotos de ellas pues han tenido recientemente acceso a dinero pero no saben exactamente cómo va a estarlo y piensan que tal vez invertirlo en conseguir más seguidores les puede traer más dinero lo que no saben es que están tratando con yao cabrera la persona más fake de todo internet y además delincuente es muy fuerte porque además lo que ando haciendo pero yo creo que las chicas a ver lo que está diciendo todas las tienes razón pero yo creo que las chicas en el momento que alguien se te acerca a mí yo te puedo hacer crecer y pones yao cabrera y ves el currículum de este tío yo no me fío o sea me da igual que sean jovencitas que sea lo que tú quieras pero es que este tío es lo peor que hay en YouTube yao cabrera es asqueroso yao es dedicarse a apuntar ahora que ya sabe que mucha gente del mercado hispanohablante sabe quién es y sabe la clase de persona que es apunta a chicas que son angloparlantes chicas que como os he dicho son jóvenes y están ganando mucho dinero por hacerse fotos bonitas quiero repetir una vez más que no estoy criticando de verdad es un negocio perfectamente aceptable si no digo específicamente lo que hacen es porque en fin ya sabéis YouTube algún día me abrí yo mi propia página para vender ese tipo de fotos de mí pero bueno ese no sé ojo ojo eh ojo Dalas en plan vendiendo packs eh ojo eh es el punto ahora la cuestión es que muchas chicas como que tienen dinero no saben dónde gastarlo dicen bueno puede ser una buena inversión entonces le dan dinero a yao para que les suba de seguidores y aquí es donde me he encontrado diferentes testimonios algunas personas sí que las utilizó para subirles a algunos seguidores a través de otras cuentas de yao diciendo esas típicas promociones de siguen a todas las cuentas que yo sigo por favor y en su momento sí que algunos seguidores les han subido pero en muchas otras ocasiones en ningún momento les subieron de seguidores es decir les vendieron el servicio pero como que yao realmente no puede conseguir esos seguidores o no la gran mayoría porque muy poca gente apoya a yao lo que hace básicamente es obtener ese ingreso para él y no hace absolutamente nada muchas chicas no reclaman este dinero porque directamente no saben ni cómo reclamarlo pero aquí es también la parte graciosa en todo este proceso yao aprovecha para obtener un montón de información confidencial de estas chicas como por ejemplo el email el número de teléfono y otra serie de cosas que le ayuda a acceder a estas cuentas que es lo que hace entonces yao les manda a estas chicas un email haciéndose pasar por instagram vale básicamente dice verifique bache verificado hello e hola instagram account has been ruined and the been found to the no obstacle le dice que instagram pues está revenido y que no es un obstáculo set up rules he wanted have a verific bache pues le dice básicamente que lo rule y que está buscando el movimiento para verificar el backstage the verific bache is check mark that appears next the name in the instagram account in the search and profile dice que hay que verificar el backstage y que next es siguiente el siguiente nombre de instagram y lo buscarán en un perfil youtube artist musica aquí vas pues youtuber artista musica futbolista modelo well known y eso son cosas pues de influencers que vosotros no entendéis oye en otras ocasiones finge que es un email para verificarte la cuenta claro eso yo lo había escuchado ya no por yao por otra gente de hace tiempo me lo había contado un amigo mío que trabaja en historia informática que se suele hacer eso en plan entra tienes que cambiar la contraseña ya había gente que caía y claro en el momento que ellos reciben tu contraseña ya puedes hacer lo que quieras bueno pues este juego ya lo hemos comentado muchas veces es un juego que te lo pintan aquí que parece que está muy chulo y en verdad no es el juego este vale y el caballo este pues está muy gordo y donde va pues ya pues para abajo que va y abajo pues está el infierno porque hay un demonio ahí cabrón que te está echando agua venga cierro la tubería ahora que ahora no te ríes tanto demonio cabrón ahora te vas a llenar de agua y pruébalo gratis si queréis probarlo gratis vosotros mismos chicos yo ahí no me voy a meter yo no me voy a meter varios datos indispensables como el número de teléfono y otra serie de cosas con su contraseña y con su email definitivamente consigue acceder a muchas de estas cuentas de instagram desborra todo el contenido las cambia con fotos de él mismo y entonces se las vende a indios o lo que sea y si en algún momento estas personas consiguen obtener sus cuentas de vuelta que es muy muy imposible porque instagram tiene un servicio de atención nulo prácticamente a mi en una ocasión instagram me borró la cuenta y ni siquiera me dijeron el porqué luego me la devolvieron y ni siquiera me dijeron el porqué fue un sinsentido y yo tengo 1,3 millones de seguidores imagina ojo el dalas eh 1,3 millones tiene eh tiene gente cilla ahí el dalasito eh el dalas con su carilla así no ah eh de que feca y naos lo que harán con cuentas de 100.000 seguidores a instagram no importa absolutamente nada pero mi este hackeo de cuentas no hace nada al respecto y esto ya lo sabe perfectamente y por eso puede hacer lo que le da la gana y más comercia con las cuentas las usa para hacer sorteos fake tonterías donde la gente tiene que poner su número de teléfono y le suscriben algún tipo de servicio un montón de cosas así sinceramente no me puedo creer que de verdad instagram tenga un equipo de soporte tan absolutamente manco es increíble instagram debe tomar cartas en el asunto eliminarle todas las cuentas a este increíble verdad lo que dice dalas que tenga que actuar dalas con su canal de youtube porque instagram no es capaz de encontrar el fallo y parar esta esta sangría de dinero de de fakes de de robar cuentas etcétera etcétera me parece increíble hombre y no permitirle seguir estafando en instagram pero sabéis lo que pienso que incluso aunque instagram hiciese esto me parece que ya encontré de todas maneras la forma de hackear otra cuenta o sea a través de un tercero para seguir hackeando cuentas así que no queda más opción que difundir la palabra difundir lo que estoy diciendo tener mucho cuidado con lo que hace yao si eres una persona con muchos seguidores por favor no se te ocurra en ningún momento hacer ningún negocio con este hombre y para todos si recibís alguna vez algún mensaje ya lo sabéis chicos los que soy youtube grandes y tal ni acerquéis a este tío instagram a vuestra email que dice algo así como urgente te está intentando hackear la cuenta mirad siempre quien es el remitente del email segundo ian chang siempre tened activa la verificación en dos pasos es súper importante que es básicamente lo que ocurre cuando intentas hacer una cuenta otra vez mismo jueguecico esto activo es súper fácil hackear vuestras cuentas súper fácil y siempre siempre tener una contraseña diferente para cada cuenta que tengáis y nunca uséis contraseñas parecidas jamás si hacéis estos tips así de sencillo no os hackearán nunca ninguna cuenta de ningún sitio repasemos una contraseña diferente para es bueno esto macho rey macho rey el que monta los vídeos tiene cosas que son graciosas también cada cosa siempre activa la verificación en dos pasos y nunca bajo ningún concepto hablar con yao cabrera así que ya está este es el misterio resuelto de por qué yao cabrera tiene tantísimas cuentas instagram con su nombre o nombre de amigos suyos y nadie sabe el por qué pues esa es la razón las usa para hacer negocios y mucho negocio seguro que gana muchísimo más con eso que con su canal youtuber de hecho tiene hasta una página web donde vende el servicio de ganar seguidores y algunas personas realmente increíble tiene el servicio de ganar seguidores le ha hecho crecer seguidores pero sin embargo al mismo tiempo ha intentado hackear cuentas de personas que en algún momento ha discutido con él pero no le han caído del todo bien que tiene a él o porque han tenido alguna disputa con él ¿cuál es? en fin espero que os haya gustado el vídeo de hoy un día más para mí una estafa menos para vosotros debería ser el nuevo en fin espero que os haya gustado el vídeo de hoy un día más para mí una estafa menos para vosotros debería ser el nuevo slogan del canal no olvides suscribiros si aún no lo estáis al canal que bueno es el slogan eh espero haberos ayudado sinceramente con esto y haberos desvelado algunos de los secretos que usan dentro de este mundillo de negocios oscuros sin más os mando un abrazo muy grande y como siempre hasta mañana amiguitos míos oye te voy a decir una cosa eh Dallas lleva lo digo en serio eh primero me ha gustado el vídeo vale me ha gustado porque ha sido un vídeo a mí son los vídeos que me gustan de Dallas a mí el otro no me interesa o sea si me interesa porque reacciona a muchos vídeos pero sí que es verdad que el Dallas este más tranquilo más relajado no tan no tan como ya sabemos como es Dallas el tema el último de la Windy me gustó mucho este también me ha gustado mucho yo creo que si siguiera por esta línea yo creo que crecería o sea ya no va a crecer son 10 millones de suscriptores pero creería mejor las cosas yo creo a mí sinceramente este Dallas me gusta más que el otro ojo eh que a mí me da igual yo no me voy a meter que los dos son igual de buenos para la gente que lo sigue para los pambisitos etcétera etcétera igual que yo digo que en Twitch tú lo ves transmitiendo en Twitch y es totalmente diferente a como es en Youtube pero este Dallas así no intentando desenmascarar como el de Gref el de Gref también me gustó mucho el vídeo de Gref porque aunque de Gref sea muy querido oye está desenmascarando a un tío que ha intentado supuestamente estafar pues me parece de lujo pero luego hay otros vídeos pues que a mí personalmente pues no me gustan que alguna vez alguna vez he tenido que reaccionar pero lo veo más agresivo más diferente pero bueno ya sabéis chicos he llevado posiblemente la persona más repugnante de Youtube top 1 seguramente top 3 seguro y top 1 para mí sí me da mucho asco ya siempre está metido en Hallows de esto y mirad ahora por 4.000 dólares 5.000 dólares 6.000 dólares lo que sea estafando cuando son personas que tienen 7-8 millones que vuelvo a decir lo mismo que hacen shows que tienen un montón de pasta y quieren más 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 y siempre más dinero pero metido en embolados raros y tal asqueroso en fin bueno chicos nada os pido que os suscribáis aquí tenéis la cabecita mía que pone carismán seguramente saldrá aquí o aquí no lo sé todavía por aquí luego aquí tenéis una sección que pone parodias y aquí os dejaré uno de los últimos vídeos ir al de parodias y a los dos vídeos y suscribiros que no sé dónde saldrá lo mismo sale aquí en mi cara no sé os quiero suscribiros darle un buen like activar la campanita como digo siempre seguirme en instagram como carismán07 y en you know como carismán que hago directos os quiero familia ¡Gracias!